Música Y aquí comienza a contarles la historia En el perdero del 2009 Yo digo que por un accidente de la vida Abrí este canal Tenía situaciones con estudiantes que de pronto me faltaban a clases O que después de la explicación me decían que no habían entendido nada Pero eso era porque seguramente se habían distraído O estudiantes que tenían simplemente miedo por los temas Eso pasaba más que todo con los universitarios Que yo atendía en la noche Gente que después de varios años de haber abandonado la actividad académica Volvían a la universidad Entonces, ¿qué tenía que hacer? Buscar algún remedio a esa situación A esa problemática que tenía Y fue allí cuando me aventuré A grabar videos Con una camarita Sony de 4 megapíxeles Que era la que tenía en ese momento Un trípode Un tablero Que yo tenía en la habitación donde daba clases particulares Marcadores Y una lámpara Eso era todo lo que yo tenía en ese entonces Para comenzar a hacer los videos Pero estos estudiantes Que eran los que yo veía a diario En clase No fueron los primeros que vieron estos videos Fue lo curioso Inicialmente mis videos eran de alguna Y aritmética Porque era la necesidad que tenía en ese momento Con mis estudiantes presenciales Pero la gente por YouTube Empezó a pedirme ya Algunos ejercicios de trigonometría De cálculo De física Cosas que yo conocía Hacia septiembre del 2010 O sea como año y medio después De haber creado este canal Ya tenía 215 videos Ya tenía 5 mil suscriptores Y 4 millones de visitas Y esto es lo que yo nunca esperé Que mis clases fueran vistas en Que Rusia Que la India Que Australia Jamás ¿Cuándo? Entonces Ahí es cuando uno descubre El poder que tiene internet YouTube Las redes sociales De empezar a difundir información En este caso De tipo académico De tipo matemático Que no es lo más querido en la red Y a la fecha Bueno yo he continuado Con este proceso Ya tengo 453 videos 470 mil suscriptores Y 95 millones de visitas Entonces Bueno Es una cosa que a uno Lo motiva Lo llena de satisfacción Ver que Algo que uno está haciendo Desde su casa De forma casera Si no es una gran inversión De dinero Ni de recursos tecnológicos Pues está pasando Ese impacto En tantas personas También he utilizado Las redes sociales Facebook y Twitter En Facebook Hice la creación Del grupo Julio Profe Ya tiene 105 mil miembros Personas de diferentes edades Y naciones Que se están ayudando En temas de matemática De física De química De estadística Entonces Es interesante Darle uso educativo A la red social Facebook En ese espacio El proyecto Guao.org Gracias al cual Yo estoy aquí Con ustedes Acá en Venezuela De los ingenieros José Diana Y Eduardo Rojas Aquí presentes Entonces Es un proyecto Una página Muy interesante Que ha recopilado Material En este caso Por ahora videos Pero más adelante Tendrá Texto Tendrá O sea Documentos Tendrá Ejercicios Exámenes Todo pensado Pues en En lo que es Los años de primaria Y secundaria De acá de Venezuela Realmente le está apuntando Al problema Que tiene Venezuela En términos educativos Y tratando de De ubicar cada video En el año correspondiente En el orden correspondiente Para que un estudiante O un profesor Pueda buscar allí fácilmente Lo que necesita O sea Para mí es Satisfactorio Poder aportar Con los videos A este tipo de De portales Ya creados Por entes gubernamentales ¿Qué logró Se conseguía en el camino? Además de las alianzas Bueno Notas de prensa Que pues no es fácil Para un educador Salir en un periódico Y realmente Bueno Para mí es Notisfactorio Ubicar la matemática En el ranking Donde lo más visto es Música Entretenimiento Bueno Es realmente Un premio A la labor Esto también fue En el 2012 Fui nominado El premio Mejores líderes de Colombia En el 2013 También el canal Nanjío Es un documental De cuatro capítulos Ha llamado A un clic Contaron 24 historias Y una de ellas Para mí O sea El uso De la Internet De las redes sociales En este caso Para propósitos Educativos Lo cual pues también Para mí fue Grandioso El año pasado El Banco Interamericano Desarrollo Hice esta publicación Escalando la nueva educación Y escogió Y escogió Las 10 mejores Innovaciones educativas Entre 120 Trabajos Evaluados Y ahí pues Tuve la fortuna De estar En el primer puesto Para mí pues Grandioso Satisfactorio Y a raíz de esto Pues con el objetivo De mejorar La calidad educativa Y también De frenar Un poco El fenómeno De la deserción También la Fundación Telefónica Hice una publicación El año pasado Hablando de la clase Invertida Y pues presenta Mi trabajo Como una Una opción O una respuesta A ese nuevo modelo Que parece ser Que es lo que se va a encontrar En los próximos años O sea Que el estudiante Vea en su casa La clase Y los videos A su ritmo O sea Repliciéndolo Las veces que necesite Y pueda llegar Al salón de clases Ya con el tema Aprendido Y listo Para que Pueda trabajar Otro tipo de actividades Con el profesor O que el profesor Allí no desaparece Simplemente Cambia el papel Ahora es el orientador El que propone Nuevas cosas Pero ese trabajo grueso Que solían hacer Los profesores Año tras año En el tablero En clase Ya lo puede hacer El estudiante En su casa Con su tableta Su computador O su teléfono A la velocidad Que él necesita Para aprender Un fenómeno Que está ocurriendo En América Latina Es el de la desacción Ustedes lo deben saber Mejor que yo Lo están estudiando Diferentes entidades Diferentes gobiernos Viendo a ver Cómo hace Para que la gente No ande nuestros estudios Muchas veces La gente se va Por culpa de matemáticas Gente que Digamos De pronto Tiene los recursos Económicos Para pagar su universidad Pero descubre Que no puede pasar De cálculo Es importante Decirle a los chicos Que están en la secundaria Eso Que al rechazar La matemática Les va a cerrar O les va a reducir Las posibilidades De desempeño profesional Desde la experiencia La aprendizaje De la matemática Requiere esos tres ingredientes Compromiso Querer aprenderla Entender que es importante Segundo Afianzar la teoría Lo que les decía ahora Es importante Y los conceptos Y lo que es inevitable En matemática Que es Sentarse a trabajar Aprovechen al máximo Los recursos disponibles Los libros siguen existiendo No se han extinguido Sigue teniendo Información Muy valiosa Pero ellos Les tocó esta era La era tecnológica Digital Las tabletas Los smartphones Todas estas cosas Entonces también Hay que llevarlos Por ese camino Del uso de las link De manera Controlada De manera supervisada De hecho existe Bastante software Buenísimo Para aprender Biometría Para aprender cálculo Para verificar Si lo que uno ha hecho En el papel Está bien hecho Y también Lo que yo empecé A utilizar En este caso De los videos Que es el uso Eficiente de la tecnología En este caso De la plataforma A YouTube La fórmula del éxito Pues para mí Hace varias cosas Primero Tal vez me favorece El hecho De que soy zurdo Entonces cuando yo escribo Con mi mano izquierda Mi cámara Siempre está De este lado Por lo tanto Al yo escribir No cubro Lo que yo escribo Con mi brazo Trato de ser Muy organizado Tal vez Mi información De ingeniero Me ayudó A mejorar Mi letra Mis números Mi trazo Entonces la explicación Trata de hacerla Lo más impecable posible Para que de esa manera El estudiante Que lo ve Organice su información En la cabeza Y allí pues Proceda Ya a resolver Ejercicios O problemas De una manera Mucho más Más segura O más organizada Lo otro Es la explicación Paso a paso Sin misterios Los trucos Que yo Como les mostré La carita feliz Que la vaca vestida De uniforme Que la ley de la oreja Ese tipo de cosas Que el estudiante Para muchos profesores Eso es un atentado Contra la matemática Como les contaba O sea Gente que se ofende Cuando uno habla De la ley de la oreja Para dividir Los fraccionarios Por ejemplo Pero esas son las cosas Que finalmente El estudiante Quiere escuchar No el lenguaje Tradicional Y el aburrido Y el que es complicado Para entender Cosas de matemática Yo pienso que eso ha sido La gente no me cree Que yo dibujé De mi canal O sea En ese momento Mi canal es Mi fuente de idiomas Principal Con lo cual yo Pues Super vivo Con mi familia Con mis esposas Y mis hijas Y realmente Es un modelo interesante Porque ¿Cuál es el reto Para uno? Pues crear contenido De interés Para que haya Más audiencia Más tráfico Y con ello Más probabilidad De que una persona Haga clic en los anuncios Y pues el canal Empiece a producir Ese ingreso Y bueno El cielo es el límite No sé hasta donde Voy a llegar Pero Estoy convencido De que esto funciona Esas son las mejores cifras O el mejor testimonio De que Que la gente Lo está aprovechando Y de que De que no es un experimento Sino algo que está Si está Está enfrentando Un problema mundial Que es el miedo A las matemáticas En este caso Pues con la población De habla hispana Es la que más La que más visita Los videos